Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Venga, continuamos en 99.9 Valencia Radio y te voy a recordar dónde estamos por si quieres comentarnos cualquier cosa. Te digo una cosa, durante el programa no te vamos a poder leer por lo que sea. Lo que pasa es que luego sí, luego te leemos, luego estamos ahí atentos a lo que pongáis, los comentarios, todo eso. Por ejemplo, en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Donde también estamos mucho, casi todos los días, es en Twitter. Y justo cuando acabe, que queda aproximadamente 20, 25 minutitos, tampoco se sabe muy bien, no tengo reloj aquí delante, dirás, ¿por qué? Bueno, porque lo controla Ángeles en sus temas, pues cuando acabe el programa, alrededor de la 1 y 20 de la madrugada o por ahí, te puedes meter y escuchar el podcast de hoy o cualquiera de los que hemos hecho en nuestra web oficial. Lo que sí que te digo es que hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine, de teatro, a la espera de salir a escena, a darlo todo. El camerino Ruzafa.com en la calle Cura Femenina número 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. En TripAdvisor están todas esas opiniones para que podáis contrastar lo que estoy diciendo. Y afrontamos ya la recta final de un programa que ha estado lleno de cosas, de cositas, que van a verse alteradas por un señor que por inventar, bueno, por inventar, se puso la cara de un hombre en Twitter en vez de la suya. Y se da la casualidad de que se puso la cara de un tipo que no sabemos muy bien si se ha inventado algo de su vida, pero de 11 de mes sí. Sí que se inventó alguna cosita, el de la carita, si sé, algún pequeño detalle islámico. A lo mejor se le olvidó comentar algún pequeño detalle. ¡Yi! Pequeño detalle. Bueno, algún pequeño detalle con barba, con turbante, con explotar... Bueno, con algún pequeño detallito del Corán. Se le olvidó comentar un poquito. Con unas casetas en Nakangú. Un poquito ahí. Un poquito ahí. Bueno, es un tuitero que tuvo Instagram donde por supuesto puso fotos de sushi, fotos de paulanes de medio litro, fotos de parrilladas, instantáneas de payas domingueras. Es en definitiva la foto de Facebook con los pies llenos de mugre pero delante de una piscina y con un Daiquiri pero de los 140 caracteres trae el ruflet. ¿Qué pasa, ruflet? Pues nada, aquí estamos. Los pies llenos de mugre los continúo teniendo. Siempre, ¿no? Un poquito ahí... Sí, no mucho, pero cuando te quitas el calcetín como unas pequeñas bolitas que huelen a la cara. Un cacheto stick. Un cacheto stick. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo se agradece? Sí. Esto lo quiero decir firmemente y con ganas. Siempre hablas muy firme, la verdad. Con un poquito de gracia como el farín, un poquito. Sí. Ese momento que llegas a casa te quitas zapatillas, botas, botines, lo que tú ya llevas, el subotador. Es verdad, qué liberación, ¿eh? Joder. Para que no nos oprima a lo mejor un poquito el sistema. El sistema. Tú te quitas los calcetines y ese momento en el que la uña lleva azul un poquito por dentro y tienes que arrancarte la uñita lo que es la parte sobrante para quitarte. Sí, sí. Qué bonito ese encuentro. Claro, está muy bien. No, es entretenimiento, a lo mejor. No, realmente. Además, también es estética y puede ser que hasta salud. Incluso puede ser que si te quitas esa roña de las uñas, incluso folles. Sí, no. A lo mejor puede estar muy relacionado. ¿Quién te dice a ti que si no te quitas esa caquita, luego al rato le estás pegando con tus cojones a una rumana en la boca? No lo sabes, no lo sabes. Oye, vamos a poner el corazón sobre la mesa, rufles un poquito. Sí, siempre. ¿En qué momento de tu vida sientes un deseo irremediable que no puedes evitar por hacerte una foto y ponerla en Instagram, por ejemplo tú? Sí, sí, sí. Porque tú ya no tienes Instagram. No tienes. No, no, ya no tengo. No usas. Es posible que tengamos, pero vamos a decir que no. No, es posible. Porque si tampoco... Bueno... Es que estaba hasta los cojones de que la gente me pusiera ¡Baja la basura! ¡Oh, es tu novia! ¡Eso te lo ha puesto tu novia! Y yo ya decía ¿Por qué? ¿Por qué tengo que...? Hay un porcentaje en esos de mis seguidores que están un poquito para empezar un mirar. No, hay un puñado... Bueno, hay un poquito que no. Hay un poquito que no. El resto sí. No, a mí me gusta hacer la foto y subirla de cuando vas a comer a un japonés. ¿Por qué? Porque es muy bonito. Es muy bonito. Y tú lo ves y los makis, por ejemplo, que están enrollados con su alga, su pepinito, su aguacate, su pescado, su cosita de puta madre. Para la foto, para la foto. ¿Qué ponemos delante? Por ejemplo, cuando hacemos una foto de comida japonesa se pone delante... Yo pongo los makis, los nigiri, que son los que son una pelotica de arroz y la está encima y tienen que salir los palillos siempre. Siempre. Aunque no los sepas usar. Aunque no los sepas, eso no lo sabe nadie. Siempre, ¿verdad? Eso no te queda para ti. Y además, que estén un poquito, yo lo que hago es los mancho un poquito de soja y los pongo en la foto. Eso a lo mejor hace, también te digo. No, porque es como diciendo los ha usado. Es real, es real. Le pongo un poquito de cosa verde, ¿cómo se llama? Wasabi. De wasabi, para que parezca que haya habido jadeo. Wasabi, ¿sí o no? Antonio, por ejemplo. Siempre. Sí, siempre, ¿no? Wasabi se coge un poquito y se echa en la soja y ahí. Y se remezcla, se remezcla. ¿Eso sabes por qué? ¿Te gusta mezclar con la soja? Porque te faltan cojones. Efectivamente, me faltan bastante cojones. La gente que le gusta eso, ¿vale? Lo suele echar directamente y se lo echa para hacerse el chulo, porque es todo para hacerse el chulo y se lo come y ya está. Pero no lo mezcla, yo lo mezclo también porque no tengo cubos tampoco. Por cierto, en un supermercado que no vamos a decir la marca porque no nos paga pero que el dueño Roch. Sí. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pues no tengo ni idea. En ese supermercado ahora hay unos panquines también, unos panquines donde van a traer sushi a partir de ahora. Pero eso yo creía que alimentaba la rumorología. No, no, no. Que no era real. Yo cogí uno el otro día en el supermercado de Francisco Roch y te pone cómo tienes que utilizar el sushi que es como muy de paleto. Ah, ¿sí? ¡Cógelo, ábrelo y a la boca! Esa gente que es, no sé si es de Castellón o por ahí, pero se cree que son igual de paletos allí que en todo el resto de España y no es así. No, no, claro que no. Estoy seguro que en un pueblo del interior de Valencia, por ejemplo, yo qué sé, Requena, ahí en el Mercadona de allí la gente sabe cogerlo. Oye, tu momento de tentación es el tema japonés y tal. Sí, siempre. Pero por ejemplo... Y playa, y playa también. ¿Alguna vez te ha apetecido hacer la típica foto poscoito a la que a lo mejor tienes todavía el grande en carne viva? Sí, a lo mejor algún... Que me huele la barbilla a coño. Te refieres. ¿Te refieres a ese momento? Pues hombre, no. Pues yo no quiero hacer esa foto. No, no, no. Una foto en la que efectivamente la fotografía todavía no ha adquirido ese tema olor. Sí. Pero tú sí que sabes que ese olor está ahí. Ese, claro. Y tú haces una foto que claramente se nota que acabas de terminar de follar. Que sales todo de tripa arriba en la cama. Con cara como de... Pero está feo eso. Eso debe ser muy pretencioso. ¿Sí? Hay un refrán que dice no se come delante de la cara del hambriento. Ojo. Y eso es verdad. Hay gente en Instagram. Qué buen cristiano eres ahí, ¿eh? Sí, siempre. Hay gente... Soy un prójimo de puta madre. Hay gente... Es un prójimo muy bueno, ¿no? Sí, sí, alabado. Hay gente que no... Que no follá. Y entonces queda feo que en Instagram veas ahí. Vale. ¿Y cuál es la típica foto que nunca te has atrevido a hacer? Pues una foto, yo que sé, a un bocata de lomo con pimientos. Eso que tiene de gracia a ninguna. Pero tampoco es atrevimiento. Yo que soy un plato hervido. Tampoco. Porque hervido tampoco comemos mucho. Muy poquito. Muy poquito. Por ejemplo, torrenos. Torrenos. Torrenos, sí. Por ejemplo, papitas. Un cubo hasta arriba del KFC. También. Por ejemplo, papetas. Bolsetas de papetas. Mogollón. Mogollón. Doritos. Mogollón. Dipear. Dipeamos muchísimo. Sin embargo... Una foto de postulio muy buena de la dipear. ¿Cuál? Aquí dipeando. Un poquito, ¿no? Sí, sí. Estaría muy bien. Ahí con el estén bien mojado. Porque además, Antonio, tú y yo no éramos de lo meto un poco y lo saco. No, no. Yo me acuerdo que tú y yo estábamos muy viciados al poker y al pro y esas cosas. Y nos íbamos a casa de un chaval que era buen tío, pero que le faltaba un verano. Le faltaba mundo y le sobraban otras cosas. Y cogíamos y mojábamos. Los doritos dipas son más grandes que los doritos normales. Y Antonio cogía la palanca. Antonio, de tres pellas, de pellas solo que echa los albañiles en la obra, de cemento, pues este de tres pellas te reventaba medio bote de queso cheddar. Se supone que los botecitos para dipear se supone que te tienen que durar un tiempito. Sí, una semana y media. Pero en un día, con un par de bochetas. Pero si tú te lo reventabas en un cuarto de hora, Antonio, efectivamente no. ¿Cómo nos cantaba la poza a Broker entonces? Nos cantaba. Madre mía. Oye, ¿he visto tú ya fotos de las personales de cuando te quitas la máscara de Rufles? Claro. Que a veces te la quitas un candadito. Un poquito Peter Parker. Sí, sí, sí. Como con Spiderman, pero tú con Rufles un poquito cuando te la quitas. Y eres realmente experto en girar la cabeza. Y guapo. Y guapo también, pero giras la cabeza los grados exactos. Exactos. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Sí. Giras, hay gente por aquí que también ha visto tus fotos. Hombre, claro que sí. Para que no se vea la entrada a lo mejor. Para que no se vean las entradas. Pero es que es una que tengo más grande que la otra. Me hace perdón a que hable en plural. Sí, sí, la verdad que sí. Sería claro que en la genética haya dicho, no, solamente le voy a joder un lado, ¿eh? Pero bueno, yo soy feliz sacando solo una entrada. Porque si no, no puedes salir la foto. Tienes que salir de algún lado. ¿Y tú giras la cara? Sí, me gusta. Creo que el perfil es una forma bonita de salir en una foto más que de frente. Si tuviera pelo frondoso también saldría bien. ¿Podemos dar algún... Si tuviéramos aquí una cámara, pues si marcas un poco que se te vean angulosos, ¿vale? Las chicas, las chicas les chorrean el coño cuando ven que una cara es angulosa. No quieren un carapán, no quieren un tío con papada. Quieren una cara así fuerte. Mira, tú me vas a ver de foto así. Vale, vale, vale. Ángel, no, Ángel, que está en el otro lado me está viendo la cara que no quiero enseñar. Lo voy a explicando. Desde este lado, sí. Está puesto de un lado y está como, digamos, asianzando la mandíbula, ¿no? Sí, como para que se muestre el maxilar, ¿no? Vale. Y que se vea yugular. Vale. Vale. Sí, tiro de yugular. Vale, se tiene que ver un poquito de... Y así tú haces eso y tienes media polla dentro. Vale. Y hay otra cosa que la gente sí que ha podido observar en alguna foto tuya porque sí que destapaste media identidad un poquito que es tu barbita. Sí, mi barbita, sí. Tengo una barba que tengo un poco de canas. Un poco de canas. Que también le da un toque, ¿eh? Con 30 ya. Sí, pero las canas he tenido de hace tiempo. Pero sí, sí. ¿Y eso tú te la dejas cuándo tiempo tiene que ser? Pues tres, cuatro días y ya digo, me la tengo que cortar. Pero luego pasan otros tres o cuatro hasta que me la corto porque me da bastante pereza, la verdad. Soy un poco cerdo. Hay otra cosa que es importante también. Por ejemplo, tenemos varias redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Tuvimos Tinder. Tuvimos Tinder. Tuvimos Tinder. Yo nunca tuve Tinder. Pero bueno, no se descarta. También podría... No, pero a ti te serviría solamente para ocuparte megas. Para todo mal. Gracias, ¿por qué? No, porque, pues bueno... ¿Estás hablando de que no me seleccionarían? O de que como estoy muy agetreado no podría entrar. Es porque como estás muy agetreado no podías entrar. Vale, vale, vale. Bueno, tenemos muchas redes sociales. ¿En cuál seleccionaríamos, digamos... O sea, ¿pondríamos en toda la misma foto? No, claro que no. ¿Variamos? No, mira, tú en Facebook tienes que salir guapo. En Twitter tienes que parecer interesante. Vale. Y en Instagram... Por ejemplo, en Twitter tienes que poner cara de tener un blog de fútbol inglés, por ejemplo. Sí, sí, de chicos. Voy a robar este vídeo. ¡Uy, me han cancelado el canal! Me han cancelado el canal por robar contenido multimedia. ¿Eh? ¿Mi rondo nueve? No, no, mi rondo nueve no. Era otro, era otro, era otro. No era Esteban. No era otro, no. No, pero dice... No, es que me han cerrado la cuenta. Es que este Twitter... Bueno, claro, yo tengo Twitter y no me han cerrado la cuenta. ¿Por qué no he robado cosas? Y porque pones cosas que no pueden ofender a nadie. No, pero es interesante ese Twitter, también te lo digo. Se lo canta mañana el muchacho, pero es interesante. Es interesante el Twitter. La cuenta, la cuenta. Cuenta de Twitter. Tienes que tener cara de interesante. Sí, si tienes una cuenta personal tienes que tener cara de interesante y dártelas de flipao. Pero Facebook, por ejemplo, es para compartir música, para que tú dártelas como de... Ay, mira, tal. Yo me la he dicho de poeta. Pongo frasecitas, luego pongo la canción. Sí, cosas de Sabina, tal. Tú eres un personaje de cojones. Y luego Instagram es para mentir a Cholón. En Instagram tú puedes ir aquí, en Emiratos Árabes. Ah, muy bien. O aquí, en el edificio más alto de Detroit. Por ejemplo, porque... Puedes poner la ubicación falsa, ¿no? Exacto. Claro, tú puedes poner... ¿Dónde estás? Estoy ahí en el... New World Trade Center. Bueno, ya no puedes estar. Pero podías. Aquí, en la planta 11 de los... Por ejemplo, pues no podría ser. En la planta 11 de la Quirón. Pues, bueno, por ejemplo, no te deseamos que estés, pero puedes ponerlo. Pero a lo mejor estás en la planta, en oncología, porque a lo mejor tienes 2.000 tumores. Eh, por ejemplo. Siempre queremos dejar un poquito... O yo qué sé, o rompiendo el bizcocho a mi novia de 18 años. Por ejemplo, podrías estar. Puedes estar ahí, como el amigo. Vale, entonces, en Instagram, ¿qué avatar tenemos que utilizar en Instagram? Yo creo que hasta... No, Instagram, yo el que tengo es en blanco y negro, mirando al horizonte. No se te ve muy bien la cara. Se nota que... Gracias a Dios. En WhatsApp tienes la misma, creo. Sí, pero la tengo en color. Tengo en color. No, WhatsApp no tienes en blanco y negro. No, pues entonces no es la misma. No es la misma. No, la Instagram me la hice en el coche y la de WhatsApp me la hizo mi pareja en la playa, pero cuando estábamos solamente follando. Ahí no éramos novios. Ah, vale. Ahí era un poco de tonteo, de ¡ay, tal! ¿No había compromiso todavía? No, 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 que va, que va. Ahí todavía... No había compromiso, pero no hacíamos nada con otras personas por si acaso... Por si acaso... Por lo menos yo. Por si había... No, no, no. No hacíamos nada. Por si había amor y luego resurgí y decías, joder, qué mal, no tienes que haber hecho esto. Claro, claro. Y ahí te quedaba el regomello mental. ¿Es ese momento en el que todas las canciones te suenan a ella? Claro. Sería eso, ¿no? Bueno, a lo mejor todas, ¿no? Yo qué sé, la de los mosquinos escocios, ¿no? Y la de... Soy como Jochimil en la jungla, por ejemplo, tampoco. El manifestante antiguerra que adorme en comisaría. Mi pareja creo que no ha dormido en comisaría nunca, pero bueno. Bueno, no sé, de momento. Lo mismo duermo yo. Y tema de la foto de portada, ¿cómo jugamos con ese tema? Foto de portada es el mayor invento y la mayor mierda. Pero tú te lo cambias mucho en Twitter. Claro, pero lo hago porque no me cambio a cositas divertidas o cositas de mierda. Pero bueno, cositas así de Tetris. Sí, ahora Tetris, no me han diseñado Disturb, porque molestando, tal. Cositas, ahí. Sí, la portada está bien porque te pones lo que sea, no te lo ve la gente a lo que se meta, porque ahora el avatar tú te lo encuentras. Claro. Y el avatar al final te da una personalidad. Tú dices, joder, si me lo cambio, la gente no va a saber que soy yo el que escribe esta mierda y no va a dejarme seguir. Yo cambio mucho antes de avatar. Tú sí, tú sí, pero porque tú haces una cuenta personal. Con trajecito. Es que a mí me gusta mucho cuando haces con traje, Antonio. Es que si yo tuviera una cuenta personal, si mi cuenta fuera mía personal, por ejemplo, Roberto, me pondría una foto en traje también. Tengo fotos muy guapete en traje. Pero, por ejemplo, a Aceves se hizo fotos en traje. Muchas. Así todas, de hecho. Aceves, claro, pero porque tenía un puesto de gobierno muy importante. Tenía que salir a mentir. Tenía que salir a mentir. Tenía que salir a mentir. Yo creo que de todas formas a Aceves se la jugaron un poquito también. No soy yo, ¿eh? Sí, Aceves hay un libro, ahora hablando un poquito, de verdad, hay un libro. Ah, un poquito en serio. ¿Recomendamos bibliografía? Sí, vamos a recomendar un libro que se llama Once M, la venganza, ¿vale? Ahí está escrito por un periodista de la... ¿Va de cosas islámicas? No, va de gastronomía. Se llama Once M, la venganza. Te voy a decir una idea. Una idea. Me dirás que no es buena. Por ejemplo, sabes que aquí producimos libros, hacemos esas cositas. Sí, eres el producto, de hecho, del libro Selfiología, que salió con muy buena acogida entre nuestros oyentes. Efectivamente. Te imagínate una idea. Once M, la venganza. Sí. Y, por ejemplo, así, un poco por las risas, al final del libro, ¿qué te digo yo? La receta del kebab. Sí, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Para poner un ejemplo. Dentro del tema de no frivolizar con el terrorismo, pero dices, bueno, te voy a enseñar que hay otras culturas para un poco las cuales están. Sí, sí, tender puentes. Tender puentes. No me salía el verbo. Entonces, hay poder, por ejemplo, yo qué sé, el falafel, un falafel de puta madre. Por ejemplo. O yo qué sé, la pizza turca esta que es mierda, la macum, creo que se llama, pues te lo puedes. Claro, pero imagínate. Sí, sí. No, pero en este libro no. Y en este libro creo que pone que a Cebes le jugaron un poquito la jugada. ¿Y es un periodista de dónde has dicho? Es del mundo. Vaya. Que tendrá que ver, a lo mejor un poco. No, no, creo. De público no. Y de diario.es tampoco. Tampoco. El Ignacio Escolar no. No es, no es. Es uno del mundo, ¿no? Sí, es uno del mundo. Vale. Bueno, el tema comida, para el postureo, que está muy bien. Sí. Yo, a vos de pronto, tres comidas populares para Instagram, muy propicias, muy buenas para poder poner en Instagram, pero no me digas las típicas, por ejemplo. No, no, no. No me valdría una hamburguesa. No, no, no. Hamburguesa gourmet, sí. Ya, pero es muy típica. Mira, pues mira, te digo. Vale. Arriesga un poco, querido. Mira, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar, te lo digo. No vale aguacate, está muy de moda. Me estás quitando ya todas las opciones, ¿no? Porque quiero que arriesgues. Pues mira, mira, te lo voy a decir, una muy bonita, una muy bonita para comer. Para comer sería un tomatito. Vale. Estamos hablando de fotos. No, 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 mira, pues mira, mejor. Para comer, un arroz al horno. Porque el arroz al horno, la foto, pero de la cazuela entera. No de tu plato. Barro. Sí, sí, sí. Muy finita. Tomate asado. Una morcillita también le echamos. Vale. Y en el medio, lo más importante, una cabeza de ajos. Toda, toda. Vale, toda entera. Sí, sí, sí. No hay que ser mierda. Y luego pone un hashtag almohadilla para mis amigos los veranos. No, Yumi. Yumi. Claro, Yumi, porque es de gilipollas. Ah, vale. De gilipollas hay que asumir una foto de comida. Yumi o tasty. Primera opción. Para comer, para comer sube un arroz al horno. Estamos hablando de arroz al horno. Luego, para cenar. Veo que ese recado, me ha gustado, porque podrías haber dicho, estando en Valencia como estamos en este momento. Exacto, papá. Paella, señores. No, no, puta mierda. Un arroz al horno y te vas a llevar un montón de likes. Cazuela de barro, vale. Perfecto. Y luego, para cenar, para cenar, yo, para mí, para mí, para mí, arriesgando, sí, sí, arriesgando un mollón. Cogería un tomate, tú metes un tomate, lo partes por la mitad, le pones mozzarella. ¿De la mitad? Sí, sí, mozzarella tienes que cortar de aproximadamente un dedo de gordo. Dedo de gordo, vale. Mozzarella y le echas un poquito de orégano o incluso tomillo y que se vea, que se vea. Tienes que tirar el punto en el que te da la resolución gorda arriba. Sí, perdón, la pregunta, pero si es orégano o si es tomillo, lo especificamos en un hashtag, siempre, ¿no? Almohadilla, orégano. Puedes ponerlo, puedes ponerlo, pero sobre todo lo importante es que manches el plato con el orégano. Ah. O sea, que quede el plato como diciendo, y si puede ser plato ancho, plato grande. Vale. Porque el tomático es una mierda, ¿no? ¿Cuántos tomates para la foto? Pues te pones dos, un par, un par está bien. ¿Sí? Bueno, perdóname, ¿cuántos quieres poner, Antonio? ¿Cuántos quieres poner? Es que a lo mejor... Llámame obsesivo, yo creo que la comida siempre se pone impares. ¿La comida siempre se pone impares? No, no. No, no. Pero queda más bonito. Sí, bueno, pues ponemos tres. Tres. ¿Vale? Ponemos tres. ¿Cinco, por ejemplo, no? Es mi sección, me puedes dejar lo que yo quiera. Vale, dos. Y luego para cenar, para cenar no, pero antes de dormirte, porque puedes haber sido subnormal y me voy a subir un café a mitad de mañana. Perdón, ¿el plato? ¿Plato clásico? ¿Plato moderno de ahora? No, yo pondría un plato normal, blanco, y hace posible que sobre mucho blanco para que se vea... Para que puedas decorar un poquito. Claro, decorar con el orégano, con lo que sea. Vale, tenemos dos comidas populares. Sí, y luego por la noche lo guay es, además, eso sin cuidado ninguno, sin cuidado ninguno, subir un bote de Hagen Daz. Debe de ser Hagen Daz. No debe de ser ¡Hacendado el de Strachatella! Está muy bueno. Ya bueno, esto estará muy bueno, pero no lo suba a las redes. Y por favor pon alguna frase tipo, hoy no hay dieta. Claro, aquí sufriendo incluso, le pega mucho. O esta mañana, esta mañana aquí es antes y ahora mira. O dieta modón. Como para jugando, jugando a decir, ay, mis seguidores, mis followers no son retrasados y sabe que no están. Un bote de Hagen Daz, además con, y además que se vea la mano como cogiéndolo, como que sepas que no eres un tieso porque tú puedes comprar el Hagen Daz, Peque, pero no, te compras el de litro. El que lleva trocetes. Cuesta cinco pavos o por ahí. Está bueno, ¿eh? Sí, sí. Hostia, pues ni con que hicieran con los pies, coño. Que realmente estaría bonito, ¿sabes? Que hicieran un helado con los pies. Entonces esas serían mis tres comidas. Un arroz al horno, un tomatito guay ligero, cenar muy ligera, con mozzarella y luego el helado, el helado fuerte. Vale, eso tendríamos las populares, impopulares, las que nunca hay que compartir, nunca. Nunca hay que compartir, por ejemplo, una sopa cubierta. ¿Sopa cubierta nunca? Que haceísimo. Sí, pero si lleva así un poquito de huevito, un poquito. Pero un huevito flotando. Es bonito, un huevo flotando y pollo desmigado. La sopa cubierta posiblemente sea una de las cosas más buenas que haya. Depende. Que nunca puedes invitar a, por ejemplo, una pareja o a una que quieres conquistar, nunca la invitarías a una sopa cubierta porque no es glorioso. Hombre, es que no va a ir a tu casa más. Ya. Tú le invitas a eso o follas muy bien, que no sé si será tu caso, el mío, desde luego. Pero yo, yo sopa cubierta no voy a invitar en mi vida a nadie. Pero un restaurante con dos cojones. Primera cita es decir, yo me tomaría una sopa cubierta. Es que supa cubierta es de los noventa. Es como el pijama. Tú te has ido con tus padres a cenar por ahí y tu padre ha pedido pijama. No, mi padre ha pedido tarta whisky con bien de whisky. Es verdad. Tu padre ha pedido tarta whisky y parece ser que se le iba el brazo. A madre no le gustaba. A madre no le gustaba nada. Pero lo hacía. A madre le gustaba que se pidiera mejor un corneto. Por lo que sea. Por lo que sea le gustaba más un corneto que la tarta whisky se pedía padre. Madre mía. Por lo de no hacer un poco. Además que padre tiene que ser de mano ancha. Padre grandón. Padre se pedía tarta whisky con bien de whisky y claro, le venía la gracia y decía a lo mejor cosas al camarero como por ejemplo bueno, la apretió muy bien ¿cuánto sale la cena? Y entonces todo el mundo miraba hacia abajo. Eso pasaba. Eso ocurría. Porque por el whisky de extra que tenía, bueno a lo mejor también tenía que ver la botella y media de vino durante la cena. Que se había apretado. Es posible que a lo mejor a tu madre le hubiera preferido también que se hubiera tomado un spray. Un spray. Por lo que sea. Vale, hemos descartado. ¿Tu padre la ha hecho? Dejemos a mi padre que hemos descartado. Sí, sí, vamos a descartar también eso de primera, la sopa cubierta de la comida muy de los 90. Vale. De 80-90. Voy a apostar a la persona cita que tenga a saber cuándo es pero la próxima a pedir una sopa cubierta. Yo me tomo una sopa cubierta. Luego, nos la podíamos jugar también de por la noche una comida muy impopular. Muy impopular. Muy impopular por ejemplo. ¿En qué tipo de ambientes te mueves? Porque yo me muevo en ambientes de puñito en alto, de Stalingrado. Yo tampoco me muevo en... Yo tampoco voy al seller de Can Roca o aquí al Poblet y no me... Bueno, en esa idea rusa me parece tú la puedes subir a Instagram una esa idea rusa. Depende. Si lleva palito de ese, ¿cómo se llama? Surimi. No. ¿Sube Surimi a Instagram? No, 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 no. Se lleva rosquilleta. Sí. Puedes pinchar dos pero por lo bonito de la rosquilleta. Pero es feo una ensaladilla rusa. Pero es como una falla de estas innovadoras. Vale, pues nada, un revuelto de calabacín. Revolto de calabacín sí me parece la mierda. Es que ya estoy pensando en comidas que me den putesco. La de calabacín y la ensaladilla rusa no te la compraría. Una berenjena rellena eso queda muy bien. Muy bien, es verdad. Y luego, por ejemplo, por la noche pues puede subir, yo qué sé. No puede subir. No puede subir, pues subes una copa de anone por ejemplo. Una copa de anone queda muy fea. Chocolate con nata. ¿Cómo te comes tú andas así cortando? No, 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 no. Primero lo de arriba y luego lo demás. Sí, tú eres muy metódico. Yo sí. ¿Tú? ¿Es posible que haya unos antecedentes tuyos alemanes? Es posible. ¿Es posible que tú seas un auténtico tío metódico y cuadriculado? Yo, por ejemplo, colonia Hugo Boss siempre. Sí, siempre. Y también la ropa si puede ser para ir elegante como ellos. Sí, sí. Esa foto la tienes con el traje como los neonazis, te refieres. Como los nazis. Sí. ¿Los nazis se van vestidos de huevos? Ya, bueno, pero habrá gente nazi que siga vistiendo de huevos. Sí, habrá, digo yo. Sí. Tú, por ejemplo, el traje que llevas en la foto de WhatsApp y de Twitter, ese no es de huevos. No, ese es de quejarnos mucho en redes a mancio explotador. A mancio tal, pero cuando me tengo que gastar dinero en un traje prefiero gastarme 90 euros que 400, ¿no? A lo mejor ahí a Mancio Ortega no lo hace tan mal. Yo me quejo porque, o sea, yo, por ejemplo, me quejo en las redes sociales de pobres niños porque lo noto, o sea, el peso del traje. Sí, sí. Tú notas el peso de la pobreza infantil ahí. El traje, por ejemplo, me pesa más. De Sisa, te queda bien, aunque sea barato, pero por lo que sea te ha costado 90 pavos y prefieres gastarte eso a 400, ¿no? Es un poco ese rollo. Pero a la vez, como te digo, por mi sensibilidad, mi empatía. No lo llevas a gusto. Es como diciendo, joder, me quedo de puta madre pero no estoy bien. Noto que ha habido ahí un niño, un, no sé, un Rafán, un, ¿cómo se puede llamar? Un, no sé, ¿cómo se puede llamar de nombre? Un niño, un Abdullah, por ejemplo, que ha estado dos noches cosiendo. Luego a lo mejor se mete en un autobús y pasan cosas. Y pasan. Pero por culpa de Amancio. Amancio. Amancio siempre tiene culpa de todo. Dios, coches de Amancio. Oye, teníamos un amigo nuestro que se inventaba también su vida, no en redes sociales, o sea, antes de que se pusiera de moda el postureo y todo eso, postureo lo inventó un amigo nuestro. Sí. No sé si podríamos hablar un poquito de este tema. Podríamos hablar, sí. Vale, por ejemplo. No, un chico que no, que a lo mejor exagraba un poco las cosas. Las cosas. Por ejemplo, se inventaba profesiones, por ejemplo. él decía, por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿eh, no? Digo un ejemplo. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Él, por ejemplo, decía que era colegiado. Por ejemplo. Árbitro. Árbitro, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo. Y luego no. Luego no era. Luego no era. A lo mejor soy tan a topar actor. Por ejemplo. Soy astronauta. Y no lo era, no. Soy encofrador. Se inventaban muchas cosas muy bien, ¿eh? Tenía una vida. Sí, y luego hay gente que, sobre todo con las redes, quieres que te aumenten el ego, quieres que te digan cosas bonitas, a todos nos gusta que una joven chica engañarle para comerle la vulva. A todos nos gusta engañar a chicas. Pero hay mucha gente que depende de eso para su felicidad, Antonio. Depende de eso. Entonces, ahí radica el problema. Si a veces mañana podríamos sacar un autobús. Pues sí. Por ejemplo. Pues sí. Mañana. Que sea naranja también para confundir un poco. Dice, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Ojalá esa vulva la tuviéramos. No, por ejemplo. No de niña, no de niña. Escúchame. De mujer adulta, por ejemplo. ¿Ese autobús, por ejemplo? Sí. ¿En ese autobús se tiene que ticar también? Cuando tú entras al charuto, bueno. No se tiene que ticar. Si entras en ese autobús ya entras como... Tienes que entrar con una actitud muy homófoba. Sí. Muy como con ganas de, a lo mejor de insultar, de faltar al respeto. Si yo soy chico y tengo pene, ¿pasa algo, Antonio? No pasa nada. No pasa nada. Tienes, de hecho, pene. Bastante bonito, por cierto, tengo que decir. Gracias, Antonio. De nada, hombre. Gracias, Rufle. Chao.